Esto es Chicas Cosmo, desde que Dove Cameron nos adelantara que está a punto de estrenar su nuevo sencillo Talks About, literalmente todos sus fans solo se encuentran contando el tiempo para poder saber más. Ahora Dove nos hace un pequeño pero increíble regalo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Dove Cameron habla de su single debut, Talks About. La ex estrella de Leafy Maddy publicó un video en Instagram la tarde de ayer cantando en un baño vacío y su voz suena increíblemente bien. Me engañé como ya sabía que lo haría, se escucha decir a Dove con una voz completamente angelical, titulando el video Cuando encuentras buena acústica. No cabe duda que la persona que tiene talento puede hacer cosas maravillosas en cualquier lado. Recordemos que la semana pasada Dove presentó el cartel de su nuevo single de la manera más épica posible en la pantalla del Nazgut en la ciudad de Nueva York, para después compartirlo con sus fans en línea. Además añadió que esta canción tiene una letra bastante romántica, pero que su música es muy rítmica y es una producción bastante pesada. Asegurando que a sus fans les va a gustar mucho. Y nosotros no lo dudamos nada, ya que Dove se ha ganado el corazón de miles de seguidores alrededor del mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Verdad que no solo es hermosa, sino también tiene una increíble voz? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Angie López, Paola Moreno, Z Diego, Jané ASM, Yamilet Córdoba Ríos, Emily González Saludos Hasta Ecuador, Nicole Forero, Alondra Belmont, Yolanda Bravo, Karen Cisha, Sandy Juárez y en especial a Chica Gamer. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Las Kardashians se embarazaron solamente por negocio. Recibirán 25 millones de dólares. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.